Estas personas siempre han comenzado diciendo lo mismo. No soy comunista. No, yo no soy socialista. ¿Queremos lo mismo para Costa Rica? ¿Y qué es eso de comunismo? Bueno, ahora usted no es comunista. Perdón, usted ahora ya no es comunista y el Frente Amplio no es el heredero del Partido Comunista. Nada más. Respóndame eso. Mi partido, el Frente Amplio, es el heredero del Partido Comunista costarricense. Sí, somos comunistas y hay mucha onda. Izquierdismo, socialismo y comunismo son lo mismo. Ojo, los comunistas sí son los mismos de siempre. Y el comunismo de Villalta es un peligro para Costa Rica.